La realidad es que la reflexión y el trabajo de las luchas del movimiento es diario, pero bueno, en esta fecha particular nos quería hacer como una amplificación de las diferencias y las desigualdades que hay de género desde el punto de vista económico, porque las desigualdades tienen, lógicamente, un trasfondo económico que es muy fuerte y lo podemos ver en muchas cosas, en las paredes del cuidado, en la brecha salarial, en la falta de empleo o en la tasa de desempleo, que la tasa de desempleo, o sea, la posibilidad de ingresar al mercado laboral, aumentó más sobre las mujeres y las mujeres jóvenes, ¿no? Entre 14 y 29 años está por 5 puntos, casi 6 puntos por encima que el de los varones. Porque entre que es más difícil ingresar al mercado laboral, después tienes otro problema que es la famosa brecha o desigualdad de ingresos, que es que, bueno, la masa salarial es del 28% de los varones, perciben ingresos personales, por decirlo de una manera así simple que se entienda, un 28% más por sobre las mujeres.